La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vengo buscando la flor hermosa de mi alma cautiva Que crecen los prados de la tierra mía Vengo buscando la flor hermosa de mi alma cautiva Que crecen los prados de la tierra mía Quiero llevarla de sus raíces para ello regarla Por toda la vida con lágrimas mías Quiero llevarla de sus raíces para ello regarla Por toda la vida con lágrimas mías Aguarejankichur, ricurejankichur, yanale guajata Aguila guamancha, sirena palacha Aguarejankichur, ricurejankichur, yanale guajata Aguila guamancha, sirena palacha Saralala guamancha, sirena pala, sirena pala Aguila guayma Saralala guamancha, sirena pala Aguila guayma Aguila guayma Aguila guayma Aguila guayma Música Yapa y mantan, niña con mangas, siña, si, cuyo, pari, cuña Yapa y rosas, suya, chan, guan, vidalai, acero, chan, yatul, chan, guan Yapa y mantan, niña con mangas, si, si, cuyo, pari, cuña Yapa y rosas, suya, chan, guan, vidalai, acero, chan, yatul, chan, guan Ayuay imanay timangra, vida llay Ayayay jaicanay timangra Ayuay imanay timangra, vida llay Ayayay jaicanay timangra Ya está imanta niña cuna Ya sí, sí, cuyo paricuña Uca y rosa suya changuán, vida llay Acero, chalya, tul, chan, wán La caimanta, niña, cuna, niña, siña, si, tuyo, pari, cuna Pucay, rosa, suya, chan, wán, bidal, ay Acero, chalya, tul, chan, wán Ay, 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 canay, kimang, rán Ay, 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 canay, kimang, rán, bidal, ay Ay, 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 canay, kimang, rán Gaur el mazatita, ima nazha takmar, jibachkan ki Manara, pipo, ikipi, unang, miguia, kuhi Amor, chay, ikipi, chun, fal, tasore, janké 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 Amor, chay, ikipi, chun, hal, tasore, janké Amor, chay, ikipi, chun, fal, tasore, janké